Ahora vamos al interior del país, ya que la jueza del juzgado de instrucción de la provincia de Altagracia, Cindy Rosario, ordenó la puesta en libertad de Winston Rizik Rodríguez, y estaba acusado de dar muerte a Alfredo Rodríguez, o niño pata corta, y a su chofer Juan Arturo Donastor. Ambrosio Rodríguez nos tiene la historia. Desde muy temprano el palacio de Justa de Altagracia estuvo en extrema seguridad, ya que se conocía el caso de Amador Cabrera, quien fue ultimado a tiros el 14 de mayo de este mismo año, en una gallera ubicada en Venerito, en Igüey, en el cual se implicaba a los nombrados Wilton Rizik y Guario Mende, los que fueron puestos en libertad pura y simple por la juez de instrucción, Zorty Rosario, ya que según ella esto no presentaban las pruebas o elementos suficientes que lo involucraran en este caso. El tribunal ordenó la libertad pura y simple de Wilton Rizik, luego que se demostrara que es inocente y que no hay ninguna vinculación, el Ministerio Público lo acusó de manera graciosa e infundada, y la juez le reprochó y le recriminó al Ministerio Público que los presupuestos que presentó no vinculaban al señor Rizik y ordenó la libertad del mismo salón de audiencia. Desde la provincia de Alta Gracia, Ambrosio Rodríguez, Noticias Telemicro.